Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Reyes y aquí estoy con Clamu, Angie y Natalia. Natalia, saluda. Estamos aquí que vamos para la videogames live que es mañana y ya está, ahora vamos a ver aquí a nuestro colega Pablo, Capitán Pinga y su hermano Oce, con más coleguilla por aquí, la César, Dimar y demás que lo veremos. Di algo, Clamu. Tengo mucho sueño. Pobre, tengo mucha hambre. Y hambre, sobretodo hambre. Mira, que los otros ligeran más que nosotros y todo. Tiene uno de camaleones. Mira, camaleones por todos lados. Y de hambre es calvo, tipo Oce. Oce, eh. La mierda, mamá. La mierda ya todo ya, eh. Fuera del equipaje. Estamos aquí corriendo y mira que ligeros van, eh. Mira, aquí tenemos el Capitán Pinga y a Oce. Mira, mira, eh. Como ven, estoy en este lado, eh. ¿Cómo está el segundo momento en Sevilla? Aquí estamos ya en Madrid, eh. Primera vez que la piso. Vamos para comer ya. Aquí tengo el colega José, mira. Darabacete. ¡Eh! Un buen amigo. Por ahí está Pablito, mira, eh. Con Fran y Gonzalo. Amigo suyo también. Bueno, ahora aquí estábamos en Madrid. En verdad, muy diferente a Barcelona. Y aquí estamos ya, eh. Comiendo en burguesa, harcel. Está con sus ensaladas, su heladito. Está todo bueno, eh. Los demás da para probar los años y están buenísimos. Y dan. Y el Quijote, eh. Ya se van Gonzalo y Fran, eh. Bueno, nos venga, nos veremos. Sí, sí, es un placer a verte con nosotros. Igualmente. Porque ha sido una pasada. Nada, lo mismo, digo que el palo nos ha hablado mucho de ti. Y qué bonita esta parte, eh. Esta es la Gran Vía, ¿no? Metrópolis. Metrópolis. ¡Chin, chin, chin! Pero bueno, los putones por ahí, eh. Ah, vale, vale. Ya. Estamos aquí, eh. Vale, vale. Y hay unas taquillas metálicas. Vamos a decir, tenemos algún problema. Uno se tiene que guiar o lo que sea. Pues se puede pedir una llave, vamos, que no hay problema. Ya, eh. Y ya está. It's magic. ¿Y se suene? Magic, eh. Y estamos con la muria. ¡Hombre, qué pasa! Ahí están las cadenas siniestras, eh. Yo creo que es como la litera del señor Max, que cuando tiraba de ella se levantaba al suelo, se animaba a la litera vieja y se hacía una guía de los pechos. Esperemos que no pille dentro, eh. Y hay unas lucecitas también y todo, eh. Pero es una luz de destita. Ahí está, eh. Mira, aquí viene el último vestido de la cadena. Mira, mira de Tom Senda. ¿Dónde está, eh? A ver. Mira, ahí está. De Tom Senda. Mira lo que me han traído. Mi colega Pablo, eh. Y yo, Ceres Mochi. Y me ha tocado entre dos de un corazón. Cierto. Ahora voy a probarlo. Por favor. Mira, ponme cacahuetes. Deja que tengo una... Que están buenos buenos. Para que empalaga mucho. ¿Qué te parece, Angie? ¿Tú qué lo has probado también? Pues muy rico. Bueno. Yo me he comido la cajita entera. Tú lo has probado en Japón, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no eran de avellanas, eran de otros sabores. Pero está muy bueno. Sí. Sí. Lo que pasa es que estábola lo has probado. Eh... Uy, que me ahogo. Dani, ¿de qué eran los que probamos allí en Japón? El que tú tienes, era de Anko. Eso, exactamente. Comido tico en inglés. Aquí, aquí. Estamos aquí en una tienda friki que hemos encontrado. Ya, bazongas, eh. Madre mía. Y los momies. Estábamos en otra tienda friki. Con sellas, todo, un poquito. Esto es solo los videojuegos. Estamos en una tienda esta. Esta tienda como se llamaba, eh. En Megacente. En Megacente. Ah, eh. El Firo que parece que he visto San Makotito, eh. 1 y al tope Mira, mira. La de 100pc de esta logo que hay todos guapos, eh. Mira, la 9 y 8. Mira, la 9 y 8. Mira, qué guapos, eh. A Shao Kang. Y no vale caro, como dice Dani, 40 euros. Bueno, y más a la de Zafin Kripa, 20 euros más. Mira, ¿cómo se llamaba este Angie? Este se llamaba Mati, ¿no? Mati... En japonés, Yamato. Mira, Bumoi. Es aquí. Bueno, voy a aprovechar para ver qué he visto ahí. Mira, Zaske que Cessi ahí. Estos son muy caros. Se pasan un poco. Está la música de Metal Gear 2, en el fondo. Yo no he quedado desde ahí. Vamos a pasar por ahí. Venga, vamos. Venga, venga. A ver, llenar hueco. Ahora los cortes de Robin, ¿eh? Mira. que enfermedad un titán es muy muy guapo todas las bocas todas las bocas mira picho los estantes con un palomino chavito que chulo se queda flotando se queda guay para enganchar gacha poneado y están las carteras del nuevo asas esa negra está muy guapa mira yo no sabía que el ultima tenés remis la voy a salir ya para traer de ese ahí está acá el de huillo la figura esta de me estaba de 30 euros o menos y todo ahora estamos en comis parece que más no sé parece más occidental o más chiquitilla también unas cámaras de seguridad nos vigilan eh ahí está todo prohibido ya va que hacer eh por primera vez en el canal eh si si ahí que hace cosplay de macoto de free y todo está guapísimo eh tenemos varios propósitos de free por hacer ahí está la japan wiki eh y ahí moremos serie también el canalito también eh obviamente es un sensual voz eh hay que grabar a ver si vamos a sevilla me llevo alguno de ti nuevo ya que siniestro eh el Darth Vader es Hello Kitty mira que tenemos aquí también a Javi por primera vez en el canal y todo eh ya que buen horro putón ahí eh y le va 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 ah tiene vergüenza y todo estamos en acción aquí eh si me voy a saltar 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 un cayeron sin salida vamos por aquí a ver que vamos por aquí a ver que mira tiene la fromu y luego allá abajo tiene más cosas de carta así de nuevo el polvo no tiene polvo encima eh mira tu nunca tendrás este pelo este pelo eh con caspa tope mira aquí esta bici eh que no sabe que lo estamos grabando a su parla y todo eh toma dedo es que nos hemos reunido todos mira y me ha dicho eh eh saludad saludad ah que mire que mire que mire que mire mira para cañanos mira que he venido eh en mi todo eh mira a madri ahí me lo ha vuelido se lo va bailando guau vendiendo callos a la madrileña en una máquina expendedora no os pilláis que no es tapeísta y todo eh madre mía y cinta tomada y cinta tomada min capas en el hotel aquí hay eh que hay eh vayla ya le dais también a David y eso vale es que hay otro al verse mira un bocistein estos son regalitos de la Triongira de Jamon esos son galletitas es que son galletitas mira eh esos son palitos de canela que pueden provocar la dicción venga meted una ya en la boca ya meted una ya son galletitas de leche sí son galletitas a ver si estoy un corte chen 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 ojalá venga tire de lere venga ábrelo Lleva un amuleto, ¿no? Sí, un amuleto de la suerte del templo de Miyajima Y luego lo otro, a ver qué es Venga, venga ¡Hala! Ya está ahí en plan... Más misterios No viene estallado, ¿eh? Más misterios Pablo, ¿qué hora es? ¿La hora de Lumbos? ¡Time! Es que me da miedo darle un zarpazo aquí al vaso de agua, ¿sabes? Hablo de tranquilo... Me agofes ¡Joder! Ya hemos llegado... ¡Malditos japoneses! ¡Es una caja! ¡Anda, la toca Luffy! ¡Hala! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué bueno! ¡Y hasta pronto! ¡Se pega al cartel de donde se busca! ¿Qué tiene ahí? ¿Sí? Está ahí todo guapo y todo, ¿eh? Y después se puede pegar a la nevera ¡Ah, pero no se pegará el cartoncillo! Me imagino que estará en medio ¡Ah, sujetará el guante! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Ay, qué monería! ¡Hala! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Anda, otro más! ¡Que esto no para! ¡Esto es ataque! ¡Aquí estamos de fácil! ¡Esto es como el bolsillo de microdrive! ¡Muy guay, eh! ¡Ya no sé cuánto le he tenido más! ¡A ver! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Uy, uy, oyyy! ¡José! ¡Adiós! 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 ¿Quién es? ¡Quién es? ¡Ah, no! ¡Es de Montes! ¡Anda! ¡Es de Montes! ¡De Montes! ¡Uy, aquí, aquí, aquí! ¡Esto es muy largo, eh! ¡Esto es de Barcelona, vale! ¡Esto es simplemente porque no hay historias! ¡Muy gracias! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Namarra del bocet! ¡Que siempre ayuda! ¡Hala, hala! ¡Ya está! ¡Más cállate! ¡Ha venido un de respiro! ¡A mí se me rompió el llaver! ¡Ahora ha podido, ahora ha podido! ¡Ya, ya puedo! ¡Hostia! ¡El pinga! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Pablo el Capitán Pinga! ¡Aquí abajo mira! ¡Aquí va a ser la producción! ¡Ya lo he ido! Esos son los regalos de Japón. Pero ahora viene el regalo de tu cumple. ¡Es que esto no para! ¡Que esto no para, eh! Te lo vamos a dar ya, ¿vale? Porque de aquí a diciembre queda tiempo y no sé qué... por lo que sea no podamos ir o cualquier cosa. Así que... ¡Nos ponemos en celular! ¡Nos ponemos en celular! ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Tiene con la bolsa que lo compramos! ¡El sitio donde lo compramos! ¡El Tower Record! ¡Con su precinto en la bolsa! ¡Un precinto que siempre pone! ¡Sí, para que nooo! No he mirado aún nada. Va a hacer algo así. Propaganda, propaganda. Va a hacer así. ¡Hala! ¡XLIA! ¡XLIA! ¡MORRE MIA! ¡SACA DEL LAMB! ¡HALLA! ¡Por favor, hombre! Se ha quedado, se ha quedado muerto, se ha quedado muerto. Pablo, di algo, di unas palabras, di unas palabras. Mira qué bonito. Oce, define esto. Esto es una panzala. Esto es una panzala. Muchísimas gracias. Ya, ahí está, Pablo. Pedazos regalos, ¿eh? En un momento especial y todo, ¿eh? Dulce significa que el dulce ya lo llevo aquí. No veo esto. Bueno, si quita el baño parece un lugar de ambiente. Con esta no tan bien. La puerta que me encontraba es fuerza a tope. Yo he batido el chocolate. ¿Qué le que has pedido, eh? Me va grande que a tres de ese. Estamos aquí jugando a estos oficiales más, bro, mira. Angie, dale caña, venga. Angie. Y Natalia aquí con su goce también, ¿eh? Como está, Natalia. Sigue hablándole, sigue hablándole, que se desconcentre. Sí. Está muy, muy, muy bien. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres. No hay ochantarroz. No hay気 de ser. No hay que hacer. No hay, nosotros... No hay nada. No hay que hacer.